Es grave para escuchar también tu opinión, querido Jaime. Pues, ¿qué quieres que te diga Toño y Paco? Mira, para mí, a mí no me gusta lanzar epítetos de manera gratuita, pero yo creo que con estas declaraciones Loret de Mola ha demostrado que es un ingrato, que es un traidor, un malnacido y un chaquetero. ¿Me explico? Suele decirse que una persona agradecida o es de bien nacidos ser agradecidos, así dice la frase. Y yo encuentro por eso que Carlos Loret de Mola es un malnacido, porque toda su riqueza, toda su reputación, su encumbramiento se produjo precisamente gracias al apoyo de Felipe Calderón. Y si me apuran un poco, hace exactamente cuatro meses, cuatro meses, el expresidente Felipe Calderón aparecía en esta conferencia de la Fundación Liberal Internacional, esta organización que preside Mario Vargas Llosa en Madrid. Y en esa conferencia, Felipe Calderón no solamente adelantó, no solamente esbozó las propuestas que ahora publica Reforma en forma de ensayo. Ya desde ese entonces, Felipe Calderón despepitaba estas propuestas de que la coalición de los partidos, la regeneración de los partidos, la creación de un nuevo partido capaz de impedir la victoria de Morena en el 2024. Bueno, pero en esa misma conferencia, con nombre y apellido, presentó a Carlos Loret de Mola como el periodista más exitoso, como el periodista estelar, que se había convertido en la principal víctima del ambiente de persecución contra los periodistas en México por parte de Adresmano López Obrador. Escogió precisamente el caso de Loret de Mola y de Víctor Trujillo para presentarlos como dos periodistas que han sido perseguidos injustamente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a solo cuatro meses de esa denuncia en Madrid de Calderón, que venga ahora Carlos Loret de Mola. Y con este tono de yo, la verdad es que no lo conocía Calderón. O sea, qué tontería, qué mal timing escoge Calderón. Y aparte, después de que te interrumpan, pero no que eran vecinos. Exacto. Tienes a tu exsecretario de Seguridad Pública en el banquillo, los acusados, acusados como un narco. Sí, sí, era tu. Tienes a tu exvecino ahí también, Loret de Mola, ¿no? Perdón que interrumpa. No, y yo creo que además, mira, yo siempre he creído, mira, este mundo del periodismo y la política, Paco lo conoce, yo tengo más, casi 50 años en este oficio. Este mundo de la política y el periodismo es muy puñetero. No te das, no tienes idea de la serie de traiciones, de cuántas veces periodistas y políticos le dan la espalda, porque así les conviene. Eso es básicamente, ¿no? Pero que, y además creo también en el principio de que la lealtad, antes que nadie, tiene que ser contigo mismo, con tu conciencia, con tus ideales, y entonces para que te quedes tranquilo y puedas dormir tranquilo. Pero en este caso que nos ocupa, Carlos Loret de Mola, un tipo sin principios, un tipo carente de toda ética, que le dé la espalda a Felipe Calderón, que fue quien prácticamente lo encumbró. A mí, francamente, yo esperaba que Carlos Loret de Mola traicionara, qué sé yo, no sé, ha traicionado a sus amantes, ha traicionado a sus colegas, ¿se acuerdan estos Laura Barranco y toda esta gente a la que traicionó y dio la espalda? Ha traicionado a toda esta gente, ¿no? Pero que ahora traiciona a quien más lo benefició, dices, híjole, híjole, ahora sí que, que el día de mañana sale una noticia extra, extra, Loret de Mola traicionó a su padre y a su madre, a mí no me extrañaría. Pues, ¿quién? No, mire, no sé, ahí está su papá, que también es otro junior de la política. Aquí nos lo ha planteado Paco Cruz, pero es algo que también le hemos dicho al público consentidor de Sin Censura, como es que son estas familias que desafortunadamente nos imponen en los mejores puestos del empresariado, de la política, del periodismo, ¿no? Ahí tiene usted que el abuelito, si se le puede decir así, de Carlos Loret de Mola, fue un muy cuestionable gobernador priista de Yucatán. Su papá, como junior, llegó directamente a un programa taurino a los veintitantos años, ¿no? Como si si verdaderamente tuviera el conocimiento. Yo, yo soy antitaurino, ¿no? Pero sé que se necesita mucho conocimiento para tan horrenda situación, ¿no? No puede hacerlo cualquier villamelón, pero aún así ahí lo metieron, estuvo en la política. Lo mismo Carlos Loret de Mola. Todo esto se lo debe a sus contactos, a sus conexiones, y como bien lo menciona Jaime Hernández, es muy cuestionable que ahora, para salvarse de esta situación, le dé la espalda a Felipe Calderón. Aunque, a lo mejor es parte de la Faramay, a lo mejor hubo la llamada ahí desde Madrid, tú echame la culpa, tú cuestioname, a ver qué pasa con todo esto, ¿no? No sé, no sé, no sé, ya saben que pues es el señor Montajes y quién le puede creer algo al señor Montajes. Y le pido...